Por la mañana como eso de las diez, con el mandado un día te vi pasar Ibas meneando tan bonita la canasta y sin pensarlo te tuve que alcanzar Se me antojaba la fruta que llevabas para quitarme un poquito de calor Y me dijiste tome usted lo que apetezca y me agarré del mandado lo mejor Pero a la plaza otra mañana tu te fuiste con la promesa de muy pronto regresar Muy adornada te llevaste la canasta y aquella fruta otras manos fue a parar Aunque quisiera olvidarte ya no puedo, sin tu cariño ya nunca volverá Una naranja me dejaste de recuerdo, sin tu canasta el calor me matará Y no he podido encontrar otra canasta, puros guacales es lo que veo pasar Tienen la fruta muy reseca y mayugada, que los calores no pueden apagar Y no he querido dar mi amor a un chiquehuite, porque sin asta no se pueden agarrar Yo siempre extraño aquel beibén de tu canasta, que en la primera me supo a refrescar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós!